Un llamado especial para que los adultos mayores de nuestra región puedan postular y acceder a un subsidio de arriendo en condiciones muy favorables, anunció el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Hasta el 31 de julio se encuentra vigente un subsidio de arriendo para la tercera edad. Los requisitos son 60 años que se cumplan durante este año calendario. Es un subsidio que además no exige ahorro previo, no exige la pensión mínima, que es 102 mil pesos más o menos, y por 24 meses renovable por otro periodo igual. Es un subsidio muy bueno para la región porque depende de la vulnerabilidad, son los montos, y eso significa que, por ejemplo, una persona que paga un arriendo de 200 mil pesos, la cobertura es del 95% y la persona termina pagando solo 10 mil pesos. ¿Cómo operan? Muy fácil. Las personas tienen que ir al Servio en horario de atención de 8 y media a 2 de la tarde, llevar su cédula de identidad y deben tener el registro social de hogares, que es el que determina la vulnerabilidad. Está destinado a personas, como le digo, de más de 60 años, que ya tengan 60 años, que lo cumplan durante este año calendario y se van a inscribir al Servio y postulan durante este periodo desde el 2 de mayo al 31 de julio. El coordinador regional de Senama destacó los esfuerzos que se realizan desde los diferentes sectores para apoyar y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Es una tremenda noticia también que viene a complementar todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno para poder entregar una solución digna a los adultos mayores que están con una situación compleja, una situación habitacional compleja. Se suma también al tema del condominio de viviendas tuteladas, que hoy día ya está en plena operación, con las casas donde están los adultos mayores ya viviendo ahí, y también con otras instancias que hemos trabajado en conjunto con el sector vivienda para poder dar estos apoyos. Pero sin duda, el subsidio al arriendo de los adultos mayores es un beneficio muy importante que esperamos que se pueda aprovechar por nuestras personas mayores también, y que además tiene exenciones que son, como acaba de decir la Ceremia, que son bastante interesantes a diferencia del resto del país, a diferencia del resto de los subsidios de arriendo, que también está operando. Pero este es exclusivo para nuestros adultos mayores, así que hacemos el llamado para que se puedan acercar al Servio, también se puedan acercar a Senama si necesitan mayor información. Otro punto a considerar es que no se debe contar con ahorro mínimo y la postulación será solo presencial hasta el 31 de julio en las oficinas de Servio de Coyhaique o las delegaciones Servio de Puerto Aysén y Cochran, lugares donde además se pueden hacer consultas en forma directa, por teléfono o vía internet. Para ser beneficiado, debe acreditar un ingreso mínimo equivalente a la pensión asistencial al año 2017, que corresponde a 102.897 pesos aproximadamente.